Circulación prohibida Prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos Entrada prohibida Prohibición de acceso a toda clase de vehículos Entrada prohibida Prohibición de acceso a vehículos de motor Entrada prohibida Prohibición de acceso a vehículos de motor Prohibición de acceso a vehículos de motor No prohíbe el acceso a motocicletas de dos ruedas Entrada prohibida Entrada prohibida a motocicletas Prohibición de acceso a motocicletas Entrada prohibida Prohibición de acceso a ciclomotores de dos y tres ruedas Y cuadriciclos ligeros Igualmente prohíbe la entrada a vehículos para personas de movilidad reducida Entrada prohibida Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías Prohibición de transporte de mercancías Prohibición de acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías Con mayor masa autorizada que la indicada Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al transporte de mercancías Si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal Entendiéndose como tales los camiones y fulgones con mayor masa máxima autorizada que la indicada en la señal Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas Así que deban circular de acuerdo con su reglamentación especial Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o fácilmente inflamables y que deban circular de acuerdo con su reglamentación especial Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten más de mil litros de productos capaces de contaminar el agua Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque que no sea un semiremolque o un remolque de un solo eje La inscripción de una cifra de tonelaje ya sea sobre la silueta del remolque ya sea en una placa suplementaria significa que la prohibición de paso solo se aplica cuando la masa máxima autorizada del remolque supere dicha cifra Entrada prohibida a vehículos de tracción animal Prohibición de acceso a vehículos de tracción animal Entrada prohibida a ciclos Prohibición de acceso a ciclos Prohibición de acceso a ciclos Entrada prohibida a carros de mano Prohibición de acceso a carros de mano Entrada prohibida a peatones Prohibición de acceso a peatones Entrada prohibida a animales de montura Prohibición de acceso a animales de montura Prohibición de acceso a animales de montura Prohibición de acceso a ciclos